Ha llegado la hora de la prueba definitiva de antivirus versus malware. Tres aplicaciones antivirus de primer nivel frente a 150 piezas de malware auténtico sin filtrar y sin procesar. Veamos si tener un software antivirus de pago te va a mantener a salvo o deberías dejar que estos antivirus sigan otro camino aparte. Voy a preparar el escenario ahora. En primer lugar, aquí tenemos 150 archivos de malware. Algunas opciones de malware bastante comunes y otras relativamente difíciles de tratar. Mi objetivo es dar a cada uno de los principales proveedores de hoy un reto igual, por lo que esta lista se mantendrá sin cambios durante la duración de la prueba. En segundo lugar, te daré una perspectiva de las capacidades de cada antivirus, incluyendo todas las características de seguridad importantes de cada proveedor. Mi elección inicial de hoy es BitDefender. Se trata de un proveedor de antivirus reputado que lleva mucho tiempo en el mercado. Y tanto tú como yo podemos seguir su trayectoria a través de los resultados de pruebas independientes en AV-Test y AV-Comparatives. Estas pruebas suelen centrarse en la capacidad del antivirus para llevar a cabo servicios de protección sin afectar a la experiencia de trabajo del usuario. BitDefender es uno de los mejores antivirus que existen, de ahí que lo haya elegido en primer lugar. En cuanto a funciones, BitDefender es un proveedor con muchas capacidades, pero hoy nos interesan sobre todo las capacidades de análisis de malware, la protección en tiempo real y el cortafuegos. Según AV-Test, la única locura de BitDefender en este momento es un número relativamente alto de falsos positivos. Pero estoy aquí para comprobar quién gana en el enfrentamiento BitDefender vs.Virus. Empezaré descargando el malware para el escaneo y... No va a ir bien porque la protección en tiempo real está protegiendo mi PC. Así que, ¿intentar descargar 150 archivos de malware? Eso no funcionará. De 150 archivos, 125 fueron detectados por el sistema de protección en tiempo real de BitDefender, o sea, alrededor del 83,3% del número total. No es un resultado terrible, pero definitivamente no coincide con los resultados de las pruebas AV. No quiere decir que sean parciales, pero ahora tienes dos perspectivas a tener en cuenta. Sin embargo, si desactivo la protección en tiempo real y descargo todo el malware, ¿detectará el análisis más o menos que la protección en tiempo real? BitDefender ofrece varias opciones de análisis. En primer lugar está el análisis rápido, que realiza una comprobación superficial de tu sistema, seleccionando algunos lugares comunes y por lo general no analiza más de 10,000 archivos. La segunda es el análisis personalizado, que te permite elegir qué unidades o carpetas quieres analizar. Por último, el tercero es el análisis del sistema, que analiza todos y cada uno de los archivos del sistema. Por cierto, también es mi forma preferida de escanear, así que la usaremos. En un mundo perfecto, atraparía el 100% del malware y AVTest parece suscribirse a un mundo así. Pero cuando nuestros investigadores terminaron la prueba, no esperaba que el análisis completo de BitDefender solo atrapara 121 archivos de malware de 150, es decir, alrededor del 80,6%, al igual que la protección en tiempo real. Lo sé, esto no es asombroso y por eso me gustaría ofrecerte una comparación. Verás, he hecho que nuestro equipo haga la misma prueba no solo con los proveedores de gama alta, sino también con Windows Defender. Antes de hacer eso, tan rápido como el video y suscribirse al canal, te cuento que estamos tratando de llegar a 20,000 suscriptores, así que únete a nosotros. No voy a dedicar demasiado tiempo a Windows Defender, así que si tienes curiosidad por los resultados, mantén los ojos pegados a la pantalla o te perderás toda la acción. Para resumir, Windows Defender mostró un resultado realmente decepcionante, mucho más bajo de lo que esperaba. En comparación, BitDefender parece mucho mejor ahora, ya que es definitivamente mucho más potente que la opción de antivirus por defecto. Además, BitDefender vale más que la pena. Yo reúno descuentos para todo tipo de herramientas de ciberseguridad, así que si quieres usar la mejor oferta para BitDefender u otros antivirus top, revisa el enlace en la descripción. En él, el descuento ya está aplicado. Ahora que tenemos un triste papel de referencia tomado por Windows Defender, vamos a sumergirnos en un par más de proveedores de antivirus de primer nivel. Así que es hora de ver lo bueno que es Norton vs. Malware. Se trata de otro proveedor muy valorado en lo que respecta a las pruebas de AID. Desde el punto de vista de la seguridad, no solo obtiene altas puntuaciones de investigadores independientes, sino que también ofrece un montón de funciones realmente útiles. No solo me refiero a la esperada protección o análisis en tiempo real, sino también al cortafuegos inteligente, la copia de seguridad en la nube y la optimización del sistema. Puede que toda esta funcionalidad se esconda en un diseño de aplicación bastante complicado, pero seguro que es eficaz, ¿no? Descargamos los mismos 150 archivos de Malware y observamos por primera vez cómo funciona la protección en tiempo real, eliminando los archivos dañinos uno tras otro. Con 114 archivos capturados, parece que Norton está perdiendo frente a Bitdefender. Pero, ¿qué hay del análisis? Al igual que Bitdefender, Norton tiene un montón de opciones de análisis disponibles y una vez más nos centraremos en el análisis más profundo posible. Con un análisis completo en marcha, echemos un vistazo a cómo va. Ya veo. No está tan mal. Después de todo, Norton es digno de su reputación. 134 archivos de Malware detectados. Aunque la protección en tiempo real funcionó un poco peor que la de Bitdefender, el análisis ha igualado la situación. Ah, y si te impresionan esos resultados y quieres probar Norton, ten en cuenta que el plan Norton 360 Deluxe tiene con diferencia la mejor relación seguridad-valor. Queda un proveedor de primera, Total AV. Según AV-Test y AV-Comparatives, el rendimiento de este proveedor ha bajado un poco últimamente, aunque solo un pequeño porcentaje. Total AV es un proveedor famoso por ofrecer una gran variedad de elementos de seguridad, desde los clásicos que vamos a probar hasta funciones de ajuste del sistema, web shield y navegación segura. Desgraciadamente, Total AV no está exento de inconvenientes. Ahora mismo sigue sin contar con un cortafuegos, que yo diría que es imprescindible. Así que, sabiendo todo esto, ya estoy lista para comenzar la prueba de Total AV vs Beats. Protección en tiempo real, hazlo lo mejor que puedas. De acuerdo, 118 sobre 150. Algo menos que Bitdefender, pero no es un resultado terrible en sí mismo. El análisis completo tampoco se queda lejos e incluso está un poco por encima de Bitdefender con 122 de 150. Recuerda que tienes la opción de conseguir cualquiera de estos proveedores a través de mis enlaces en la descripción, que te darán la mejor oferta disponible sin preguntas. Así que, después de probar el malware contra los diferentes proveedores de antivirus, estos son los resultados finales. ¿Qué puedo decir? Norton tiene el escáner de malware más potente que se puede obtener en estos días, con Bitdefender y Total AV siguiéndolo directamente con resultados ligeramente menos impresionantes. Sin embargo, cuando se trata de protección en tiempo real, Bitdefender se lleva la palma. Dicho esto, ninguno de estos proveedores ofrece una solución única a tus problemas, por lo que debes estar alerta y prestar atención a lo que haces clic y descargas. Así que además de invertir en una buena protección antivirus, cuyos enlaces puedes encontrar en tu pantalla ahora mismo, te animo a que investigues. ¿O quizás saber una revisión completa de un antivirus como esta? Bueno, en cualquier caso, gracias por ver este video. Te recomiendo que permanezcas súper atento a más videos destinados a aumentar tus conocimientos sobre ciberseguridad. Hasta pronto.